Los recortes al gasto anunciados por parte de la Secretaría de Hacienda no afectan al presupuesto del Seguro Popular, anunció su coordinador en Coahuila, Leonardo Jiménez. Una prioridad del gobierno federal es la salud y por ese motivo, los beneficiarios de programas deben tener la tranquilidad de que se les seguirá proporcionando atención médica integral sin costo. Gracias a la insistencia del comisionado, el Seguro Popular no va a tener ningún ajuste en el presupuesto, sí va a tener una disminución de los afiliados en cuanto al empate que ya hizo la Comisión Nacional a nivel nacional, junto con el IMSS y el Issste y otros sistemas de salud como el Magisterio en caso de Coahuila, para sacar a estas personas, darlas de baja y obviamente tener un padrón más sano, no tener una demanda excesiva en los hospitales o clínicas de salud del Estado y que los afiliados del Seguro Popular sean atendidos con la calidad y con la calidez que se merecen, así como con las atenciones complementarias, como el medicamento que normalmente escaseaba y esto se da para beneficio de los afiliados del Seguro Popular. Pero en tu pregunta concreta, no hay una disminución de recursos, al contrario, hay una mejora, va a haber una mejora en el servicio, en los hospitales y clínicas de salud del Estado por la menor gente que se va a atender y obviamente el mayor tiempo posible para estos afiliados reales al Seguro Popular. Añadió que están siendo dados de baja quienes cuentan con seguridad social como son IMSS e Issste, pero serán afiliados nuevos usuarios hasta llegar a la cantidad de 806 mil beneficiados. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.